Seguimos con la conmemoración del 8 de marzo, una conmemoración en la que hemos elegido celebrar este día y reivindicar los derechos de la mujer, la igualdad real y lo hemos decidido hacer desde la distancia, desde la responsabilidad y nos hemos reunido en un café con amigas, con Eli, con Lili y con Lara Estamos en el bar La Ribera de Reynosa, que además está de aniversario ya mismo, así que vamos a cederle el micro a Eli, a la primera de nuestras invitadas Eli, buenas tardes Bueno, por muchas razones, enhorabuena, enhorabuena por el Día de la Mujer a las 3, enhorabuena también por este aniversario del bar Vamos a empezar la conversación con este tema para luego ya centrarnos en conocer 3 historias que si algo tienen en común, que tienen mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender de estas 3 historias que nos van a contar estas 3 importantes mujeres que nos acompañan Eli, hace un año abrías La Ribera, te embarcabas en la aventura de tu vida Probablemente una de las más complicadas porque unos días después estalla toda la pandemia y te ves olvidada cerrar las puertas de La Ribera Cuéntanos cómo fue ese momento Pues pasó desde el día más feliz de mi vida al más desastroso porque para mí era un sueño abrir el bar a mi nombre por primera vez, porque he tenido otros dos, pero no era mi nombre y me duró una semana alegría, pero tengo la, como se dice, la alegría, la, la... ¿Puedes decir? que he aguantado, he pasado y he superado el primer año, a pesar de todo lo que nos ha pasado, la pandemia que ha sido muy fuerte para todos ni todos han podido hacer lo mismo y aquí estoy ¿Como trabajadora que somos? Estamos cogiendo el micro, os preguntaréis, ¿por qué solamente tienen ellas este micro? Pues porque Eli está trabajando, estamos en La Ribera, puerta abierta, porque Eli es una peleona, una mujer trabajadora y nos ha abierto las puertas de su casa y nos ha parecido que era el mejor escenario que podíamos elegir Yo noto en los ojos de Eli, porque lo que nos vemos ahora es la mirada con las noscarillas, noto muchísima emoción Hablando de este momento, me ha impactado mucho que digas, el primer negocio a tu nombre ¿Cuántos años llevas en España? Desde esa ¿Desde dónde vienes? De Brasil Le voy a pasar el micro para que nos lo cuente Si, me voy a poner al lado de Eli Al final tenemos que hacer caso a Rubén a nuestro cámara y tenemos que movernos como él nos diga porque Eli, ¿cuántos años llevas aquí en España? El día 24 de mayo cumple 16 años ¿Cuántos años tenías cuando viniste? Porque eres una niña Bueno, he venido con 27 años Te vienes a España sin conocer el idioma y te vienes a ponerte el mundo por bandera y a sobrevivir A la aventura ¿Has estado trabajando continuamente en hostelería? Sí Y cuando me decías que es la primera vez que tienes un negocio a tu nombre ¿Qué supone? ¿El momento es en el que tomas la decisión de decir ahora sí, ahora voy a ser mi jefa, voy a trabajar para mí? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo decides? Pues el momento casi de desesperación porque los años van pasando y trabajar para otra persona va cumpliendo años y hostelería no es como cualquier otro trabajo Cumple 50 años y ya nadie te copia Le digo es ahora o nunca, que me pilló la pandemia ¿Tienes familia? Sí, tengo marido e hijo Tienes ya una familia aquí así que no estás sola pero ¿cuánta familia dejas en Brasil? Toda, padre, madre, hermanos, todo ¿De tu trabajo de aquí depende también el ayudarles a ellos? No, gracias a Dios no Yo trabajo para mí, para ellos no Cuando yo quiero les ayudo pero no con obligación, por obligación no Bueno, eso también es un poquito de tranquilidad ¿no? Porque al final siempre son situaciones mucho más complicadas Abres la ribera y te encuentras contra esta situación que no hay por dónde cogerla Pero tú decides seguir hacia adelante y decides que no vas a cerrar, que tu sueño es este y que te quedas Eso es, y luchar por ello, día a día como os he dicho en otras entrevistas, señas de planes de futuro pero luchando día a día Quizá Lili y Lara, el secreto hoy en día con la que está cayendo es un poco la filosofía que tiene Eli ¿no? El no hacer planes, el vivir día a día Vamos a conocer un poco más de cerca nuestras dos invitadas Lara, encantada de conocerte, me decías que eres de Ucrania, la vamos a dejar a Eli que salga Estas son las cosas que nos encanta que pasen Decíamos, eres de Ucrania, pero vienes de Portugal Sí ¿Y cuánto tiempo llevas en España? Trece, trece, catorce, sí, mi hija va a ser doce Trece, catorce años, vinculada siempre a la hostelería Sí Y en este momento en el que estamos tú ahora no te dedicas a la hostelería directamente No, tenía 7 años y después pensé que no es un plan de vida, 16 horas diarias a Eli, que no ves tu hija a crecer Y ya llegamos a una edad que tienes que estar un poquitín encima de los niños, a ver dónde van, dónde vienen Y entonces decidí cambiar el trabajo Entonces, como me gusta dibujar esas cosas, pues tenía el bar y iba a cursillos a Santander A aprender el oficio nuevo Sí, estética Y poco a poco, sí, después me quedé una chica cuatro horas trabajando y unas cuatro horas que tenía empleada ahí en el bar, pues yo trabajaba en casa Ajá Intentando coger clientela Sí Y cuando ya cogía un poquitín de gente que podía cerrar las puertas, pues cerrado Dijiste que no querías llamar hostelería y te dedicaste a... No, pero son 10 horas todos los días, sin cerrar ningún día O sea, y como tú nadie Como tú, nadie Sí, porque al final cuando metes a la gente estás un poco también pendiente, ¿no? A pesar, estás sin estar, pero sigues allí Sí, siempre, siempre Siempre, aunque, a ver, intentas confiar en la gente, ¿no? Sí, claro A veces que también necesitan trabajo, ¿no? Claro Entonces, pero como tú nadie La gente acostumbra que estás tú y quieren ver a ti y... Es muy difícil Yo me acuerdo, seramos primera vez tres días Y fuimos, bueno, con mi marido, con la mía, Barcelona, Puerto de Aventura Y estás ahí y nos descansas Pienes, ¡ay! ¿Cómo puedes cerrar días? ¿Ahora qué? ¿Y cuándo ahora no vuelves? Y no es así Estás preocupado por nada Cuando vuelves, abres las puertas, la gente vuelve La gente vuelve, claro Pero claro, esa tensión que yo en cinco años, por ejemplo, nunca cerraba Y esos primeros tres días parecían una locura Que se iba a acabar, ¿no? En esos tres días Y mal y ya no sabías que no Pues así Conocemos también a Lili Lili, ¿cuántos años llevas en España? En agosto voy a ser 17 años 17 años en agosto Sí Eres de Colombia De Colombia Vemos que son culturas completamente diferentes Sí Y completamente diferentes a España En tu caso, te viniste aquí directamente a Reynosa Y... Le vine por amor Bueno... Eso es... Yo tengo que decir que la historia de Lili la conozco de muy cerca Porque... Porque... Bueno, Lili y yo compartimos el mismo tiempo aquí en Reynosa Ella se vino en agosto, yo me vine en septiembre Y... Y... Y hemos tenido siempre un punto de cercanía que... 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 Siempre que me cuentan la historia me emociona la verdad Sí Y... Y... Yo era... Yo era la propietaria Te embarcas Y me vine Y te vienes por amor aquí a Reynosa Y aquí te quedas Y aquí me he quedado, me he ido a otro sitio Y aquí me he quedado Y aquí estableces tu familia Tienes tus hijos Sí, sí Y... Y también has estado... Y sigues vinculada al... Al mundo de la hostelería Sí Ahora mismo estás en ERTE Ahora mismo estoy en ERTE ¿Desde cuándo llevas en ERTE? Desde noviembre El día 7 de noviembre Desde el día 7 de noviembre Ya... Ya has cumplido 4 meses en ERTE Ya 4 meses, sí Eh... ¿Cómo se vive...? Hablábamos antes con él y le preguntábamos Yo sé que en tu caso si te ayudas a tu familia en Colombia Sí, sí Le ayudo mucho a mi madre Porque mi madre depende... Siempre ha dependido de mí Aunque estén mis hermanos Ellas... Yo... Eres la única... La única hija, ¿no? Sí Es algo cultural también, ¿no? Sí, sí El que... Las madres siempre dependan de las hijas Más que de los hijos Sí, sí Sigues ayudándole... Yo sí Con la dificultad que ella supone ahora Sí Porque no es muy fácil, ¿no? No es fácil, pero... Siempre hay algo para ella ¡Ja, ja, ja, ja! Ante todo, la madre... Los padres, sí Mi padre ya va a ser 6 años que falleció Sí Pero como la tengo ahí ya, para mí... Y... Y... En tu caso también tuviste un... Un negocio propio He tenido dos negocios propios Pero yo cuando veo que las cosas no empiezan a funcionar bien Lo primero que hago es mirar que esto no me va a seguir funcionando Y enseguida lo veo y busco otra cosa para que me vaya mucho mejor A mí hay algo que me sorprende de vosotras Ellas son mujeres Mujeres que vienen de otras culturas Pero que creo que tienen mucho que enseñarnos Y lo digo porque... En estas nada... En estas presentaciones mínimas que hemos hecho hay algo que creo que ya nos habéis enseñado Y es que quizá nos rendimos demasiado rápido Sí Quizá perdemos demasiado tiempo en lamentarnos Y muy poco tiempo en mirar hacia adelante y buscar una solución No sé si estáis de acuerdo conmigo en eso Por lo poco que he podido hablar con vosotras tres hasta ahora Veo que sois mujeres de pensamiento rápido y de decisión rápida Sí, si hay que tomar una decisión se toma Si tienes que buscar otra salida, buscas Sí, sí, sí Así es, sí Hay que buscar una salida rápido Le digo yo, ¿para qué me voy a poner a pensar? Si nadie me va a solucionar los problemas si no soy yo Yo enseguida la solución a rápido Porque yo tuve un locutorio Vi que el locutorio ya últimamente no me daba Lo que me daba antes de quedarme Cerré las puertas del locutorio, me metí a la hostelería Estaba muy encantada trabajando Pero luego quise experimentar algo nuevo Quería ser yo misma mi propia jefa Y estar ponerme en la piel de los camareros, de los cocineros y de los jefes Bueno, pero se disfruta mucho mejor de otro lado de ahora Y yo justo ser como una prueba para ver qué se siente Quise ponerme en la piel de todos Ajá Y al final terminé tomando la decisión que no era lo que yo quería Que para mí lo mejor es trabajar Dejar eso que ya no me iba... Quizá un poquito lo que nos decía Lara, ¿no? Que eran demasiadas horas Y demasiadas cosas que te dejabas por el camino Los niños solos en casa Tengo la decisión porque el mayor me dijo que... Que él estaba mal en el cole por culpa mía Porque yo mantenía más horas en el trabajo que en casa Y yo no me había dado cuenta Y como a mí le pasa a muchísimas mujeres Que se dedican a estar al trabajo, el trabajo Pero los hijos no... No tienen más tiempo con sus hijos Es mi forma de pensar Yo ya no sé si estás de acuerdo con ellos Sí, sí, yo estoy de acuerdo Yo cuando estaba en el bar yo tenía canguros O sea, que yo no he visto a mi hija Mi hija no habla mi idioma Porque la madre nunca está en casa Qué duro, ¿verdad? Nunca me preguntaba ¿Cómo tu hija no habla tu idioma? Yo, ¿cuándo voy a hablar con ella? ¿Cuándo? Si por la mañana llegaba a la guardería De guardería buscaba canguros Y hasta que me llegaba yo a las 9 o las 10 Duchas en la cama ¿Cuándo vas a hablar con ella? Qué duro No se comparte... La mayoría... Te pierdes todo lo que es la infancia de... Pequeñito, de los niños Yo no he perdido de mis hijos Hasta cuando Germán, que es el mayor Ha cumplido los 10 años Los 12 Y yo Alejandro, de los 9 Todo eso me lo he perdido yo Qué duro Sí Qué duro, ¿por qué además? Yo pienso que en nuestro caso Yo pienso que... Sí, chis Nosotros el reflejo de que... De muchas mujeres... Que no hablamos de... Tranquilas A ver, todas mujeres Todas Quizá en vuestro caso es más complicado Porque no tenéis familia aquí Porque... Bueno, yo me gustaría tener aquí mi madre o algo Que me puede ayudar un poco, ¿no? Eso es Ahí es donde quiero llegar, ¿no? Me gustaría dejar más mi hija con mi madre Que con una con yo Eso es Muchas veces dejas y piensas en ella Estás trabajando y si es cómo va Cómo... Cómo está Eso siempre Sí Quizá eso, ¿no? El hecho de... Vamos a invitar a Elia que se siente Quizás el hecho ese, ¿no? ¿Verdad? De que... No tener tampoco un núcleo familiar Porque vosotras llegasteis aquí solas Y... 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 Habéis tenido que salir adelante solas Cada una con vuestra situación Cada una con vuestra... Con vuestros añoros, ¿no? Porque al final... No está de menos Con maridos, ¿no? Sí Como no No estar en... Eso está claro En esa situación, ¿no? Sí, sí, sí En decir, arranco y arranco Eh... Ahora mismo estáis viviendo Tres situaciones completamente diferentes Sí Eli acaba de abrir de nuevo La puerta de su establecimiento Lara Es autónoma Es su propia jefa Y decides cuando trabajas Siempre he estado con el bar Y sigo con autónomos Un cambio de actividad Pero sigues pagando Te dedicas a la estética Y tú sigues en arte Con la esperanza de que te llamen No ¿De qué habrán? Es que... Como me he operado Ah, es verdad Que he estado de baja Estoy de baja por... Operación Aprovechaste para... He aprovechado que estaba solucionando Ese problemita que tenías Para quitármelo de la mano Y... Yo esperando que la cirujana me dé el alto Para empezar Para empezar ya a incorporarse a... A trabajar Exactamente Eh... No sé si habéis vivido... Me imagino que en estos años Habéis vivido épocas... De falta de trabajo ¿Cómo se vive eso? Cuando no tienes a nadie Tú nunca Tú has tenido siempre trabajo Tú también, Eli También Bueno, qué suerte Sí Qué suerte Qué suerte Porque... También es la mentira A ver, a mí nunca me falta el trabajo No, no, no De verdad que me alegra muchísimo Yo digo que la gente que no trabaja Es porque no quiere Sí Siempre digo eso La gente que no trabaja Es porque no quiere De que trabajo Hay de sobra para todos Sí Sí Hace falta... Hace falta... Sí Querer Querer y no exigir, ¿no? Demasiado Lo que te salga Además estamos en una época En la que tener trabajo Es artículo de lujo Y no estamos para muchas exigencias La verdad Si hay que cuidar un niño Se cuidar un niño Si hay que cuidar una señora mayor Se cuidar una señora mayor Si hay que limpiar, se limpia Pero siempre he tenido trabajo Desde el día que he llegado Que no sabía hablar Me gusta Me gusta Pero nunca me ha faltado trabajo Tampoco me ha faltado ganas de trabajar Bueno, pues quizás eso es muy importante Sí Quizás eso es muy importante, ¿no? El que no falten tampoco las ganas de trabajar Eh... Yo... Hay muchas cosas que... Hay muchas cosas que me encantaría preguntaros Y... Y en este día tan importante como es el día de la mujer Cada una de vosotras, ¿qué reivindicaríais? ¿Empiezo por Eli? Empiezo por Eli Yo creo que nada Soy feliz como estoy Soy feliz trabajando como mujer que soy Yo digo que soy una mujer machista Porque soy de las que me gusta que me dejen las cifras De las que me gusta que me abra la puerta Entonces... Soy feliz como soy Eh... Además eres tu propia jefa Y... 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 Y bueno... De alguna manera Eh... Las reivindicaciones que podemos estar haciendo Tú las has conseguido A base de lucha, de pelea y de esfuerzo Poco a poco, sí Voy conseguiendo poco a poco Todavía me queda mucho camino Pero siento que voy conseguiendo poco a poco Eh... Lara, en tu caso ¿Qué reivindicarías en este 8 de marzo? ¿Como mujer? ¿Qué te gustaría reivindicar? Yo... Salud No pido nada más Y a todas las mujeres Salud Nada más ¿En tu caso, Lili? Que no falte trabajo? Bueno... Que no falte trabajo Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo... Trabajo... En tiempos que estamos Quiero... De verdad, de corazón Quiero que todas mujeres Quizás este año Aguantarcamos un poquito, ¿verdad? Sí... Estoy de acuerdo con Lara Este año Quizás... Después de lo que estamos viviendo No puedo ir a trabajar Así es... Así es... Yo pido salud No pido nada más Y deseo de todas las mujeres también Me gustaría conoceros un poquito más de cerca Y conocer un poco la cultura Que... Que... De la que venís Porque a micrófono cerrada Me comentaba Lara Que tú venías de Portugal Donde la hostelería Es completamente diferente Sí... Es diferente No hay tanto costumbre como aquí Venir por la mañana Con amigos Pasar o retoco Un poquetín Tomar algo En Portugal no En Portugal la gente viene a comer O cenar Ajá No hay... Tanto... Como aquí Eso sí Como explicarlo Y cuando llegas aquí Te encuentras con que somos un padre A mí me gusta A mí me gusta ver la gente A ver... A mí me gusta mucho A mí me encanta Claro que sí Es otro costumbre Tantas fiestas Yo en Portugal no he visto fiestas No Bueno, hay fiestas Dos o tres al año De esas grandes Pero así como aquí Fiesta de tal pueblo Todo... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Me gusta A mí me gusta Me alegro Te costará trabajar No... 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 Me refiero en el momento de... Empezar Empezar... Empezar... Primero por el idioma Un poquitín Pero bueno, como sería Falar portugués Pues fue más fácil Porque muchas... Muchas palabras parecidas Son muy parecidas Sí Entonces fue un poquitín más fácil Pero claro, si desde el principio De Ucrania llegaba aquí Pues lo mismo que me pasó en Portugal Hasta que aprendes Hasta que aprendes Pero... Mejor aprender hablando con la gente Ajá Es lo mejor que hay Sí Ni diccionario Ni nada Y yo hablando con la gente Domino cualquier idioma Ajá Hace falta tener ganas, ¿no? Simplemente... Pero si quieres... A ver, si quieres... Insertarte en esta sociedad aquí Pues tienes que aprender, ¿no? No van a aprender ellos mi idioma Tengo que aprender yo Costumbre Y idiomas Y todo, ¿no? Quizá también... Eh... Eh... Yo no me vengo de aquí Con mis reglas, ¿no? Yo... Tengo que aceptar Lo que hay de aquí, ¿no? Yo creo que... Lara está dando la clave De que vosotras Estéis tan integradas Eh... Yo tengo que respetar La gente de aquí La gente cultura Pues... Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Ya está Que venga a trabajar Bienvenido Pero que venga A hacer cosas malas, no No tienen venidos ni aquí, ni allá Ni en cualquier sitio Pienso yo, vamos Yo creo que... Que como os digo Yo creo que Lara ha dado la clave, ¿no? La clave de... Eh... Uno se integra En cualquier sociedad Si quiere Y si respeta las reglas Y si... Y si conoce al final, ¿no? Porque... Porque vosotras... Las tres sois madres Vuestros hijos están Perfectamente integrados En nuestra sociedad Independientemente del país En el que nació su madre Están perfectamente adaptados Perfectamente integrados Vamos a conocer un poquito más De dónde viene Eli Y cómo es... Cómo es su cultura de origen Pues vengo de Brasil Pues... Si te digo la verdad Conozco más de España Que de mi propio país Ajá Porque nacido en un pueblo Y nunca he salido del pueblo Hasta el día que me he venido aquí Prácticamente Ajá Y no te sé contar nada Eh... En lo que tú viviste Y en lo que tú recuerdas ¿Cómo era el papel de la mujer En... En... En tu... En tu sociedad En la sociedad en la que tú creciste? Pues... Ahí la mujer es como Más sobrevisa Uh... Eh... Por ejemplo Hace poco he estado en Brasil Eh... No es normal de las mujeres En los bares Ahí van a los bares Los hombres Las mujeres van a los bares Y van a cenar O a comer A un restaurante A los bares no A los restaurantes Y a comer o a cenar Pero... ¿Vere una cerveza? No Tomar una copa? Tampoco Porque está mal visto Todavía Todavía Ahí estamos Todavía está mal visto Las mujeres y ambas Sin embargo Aquí en España Llegamos aquí Y dice Eso es la gloria Podemos hacer prácticamente Lo que queremos Vamos a ambas Sola O acompañada Con amigas Y no es mal visto Cuando tú llegas A España Ya tenías Bueno pues ya tenías 27 años Ya tenías capacidad Para entender Ese tipo de cosas Te encuentras Con un cambio radical En ese sentido ¿Cómo lo ves? Pues vuelve a decir Como el difícil La gloria En el país No podías ¿Eh? Para salir de fiesta Tenía que salir Con los padres O con mi hermano mayor O con mi familia Solo No A mí sale Tengo una hija De 14 años Y está por ahí Con las amigas Y yo siempre le digo María hizo Nunca lo he hecho Nunca Con 14 años En casita Bueno Luego te vas a cerrar Ya en casita ¿No? Pues cambia A ver Es diferente Claro Pero ya es lo que Es lo que tú viviste ¿No? Es lo que vivía mi madre O mi abuela Vamos Vida avanza Y tenemos que tener Es diferente Pero tenemos que cambiar Manera de pensar Y vivir la vida Quizá por eso ¿No? Por lo que la dureza de las cosas que habéis vivido No queréis que se repita la historia Y pretendéis darle Como todas las madres ¿No? Pero quizá En los casos En los que efectivamente Vienes de una cultura Completamente diferente Que en 14 años Estás trabajando Y no puedes salir Quieres que tu hija viva Otras cosas que tú no has vivido Entonces Yo creo que La médica está muy atrasada Con comparación a España Mi país Por ejemplo Está 40 años atrasada en España ¿Qué? Por lo menos Por lo menos He estado Hace 3 años Con mi marido en España En Brasil Y me decía Aquí estáis viviendo Lo que vivió mi madre O sea mi suegra Pues digo Están muy atrasados Entonces estamos viviendo Yo también tengo tu madre Madre mía Lili tú vienes de Colombia ¿Cómo es la cultura colombiana? Y cómo Y cómo es la vida de la mujer Y la cultura colombiana De la que tú vienes? Pues la La cultura colombiana Bueno Nosotras Allí las mujeres También son un poco así Más Más sumisa Digo yo Porque Son más dedicadas al marido Y la casa Y cómo es Y tampoco La mujer no sale Andar por ahí Y en los bares Como aquí Allí no No está permitido Y si va Tiene que ir con el marido Siempre con el marido Sí Allí no hay bares Allí no hay bares Allí lo que hay es restaurante O cafetería Pero Sí Entonces la mujer si va Va a ir a tomarse un café con el marido Pues si no No va Esa es la La pura realidad De la mujer colombiana allí Sí Uno Uno se siente afortunado ¿No? De haber nacido donde No de nacida A ver yo siempre he podido salir Nunca he tenido restricciones Sí Nunca A ver Europa Y Europa En ese sentido En ese sentido Yo siempre iba con la vida ¿No? En Europa Esa es una persona más machista Más posesiva Sí Más posesiva Más celosa Y todo eso Sí El concepto de Vemos también ¿No? Este repaso ¿No? Sí Y esta celebración del día de la mujer Nos está también ayudando a A ver las diferencias ¿No? Lara y yo por ejemplo Que hemos nacido y hemos crecido En una Europa Más avanzada Yo nunca he tenido esas restricciones A ver si tú no pasas hasta 40 años ¿No sales de casa? Es que no Es que yo quería preguntar Es de las niñas de joven Pero si tú tienes 30 años ¿No puedes salir de casa a tomar un café? Allí las mujeres se casan Muy pronto Se casan muy pronto Se van luego Porque ya no aguantan El siempre recordado de sus padres Quizás se pasan por eso Para salir de casa Para salir de casa Para pasar de la Sí Dictadura Permitirme llamarlo así De sus padres Sí A la dictadura de un marido Cosesivo Que tampoco las deja salir Tampoco las deja salir Pero yo Yo he tenido suerte Es difícil Yo me 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 solidarizo con Lara Porque es verdad Que viviendo algo que no O sea estamos escuchando algo Que ni siquiera hemos vivido Que quizás Como bien dice Eli Mi madre o mi abuela Vivirían en su momento Pero Pero es verdad Que Es que es diferente La costumbre de Europa Con la latina Completamente Me estoy dando cuenta De que Es muy diferente Estamos muy atrasados Sí Y no hay visos De que os europeicéis En ningún momento Sí Sí En ningún momento En si En río San Pablo En si Lo más moderno del mundo Sí Pero es tanto como Reynosa En el pueblo tiene 32.000 habitantes Y Reynosa Como venido No le pines más Eso te digo Y Reynosa es poblaciones muy grandes que en habitantes pero muy atrasadas en cuanto a en cuanto a todo a todo a todo bueno tú eres madre de dos niños vosotras si sois madre de niñas en tu caso creo que no me voy a no me voy a sorprender con la respuesta porque creo que va a ir más más enfilada lo que a lo que estamos más acostumbrados a vivir pero él y a ti como te gustaría que creciese tu hija y que viviese tu hija pues yo estoy muy contento con cómo está creciendo mi hija y cómo está viviendo porque tengo la suerte me he casado con un chico de una familia muy buena que haré muchísimo a su sobrina mi escuñado y toda la familia quiere mucho la niña y tiene una vida de una niña exponga lo normal y corriente o sea que estoy contentísima no tengo ni una queja por supuesto no te gustaría que creciese como se vive ahora en tu país no no y yo tampoco mamá a brasil de vacaciones y pocos días por si acaso en tu caso dos niños la vida para los chicos es más fácil en colombia la vida para los chicos para algunos para otros no en que descende en todo muchas cosas entonces yo prefiero que mis hijos sigan criando aquí y sigan la costumbre de aquí no sé si una pregunta que no no lo sé si en vuestro en vuestra cultura en la cultura de tanto de brasil como de colombia las chicas se casan pronto se casan pronto para salir de casa sin en algún momento habéis vivido en nuestro caso porque vosotras salisteis fuera y habéis hecho vuestra vida afuera pero de gente que amigas vuestras o conocidas vuestras o incluso familiares él y se nos va a atender pero ahora mismo en colombia se pactan matrimonios si las hijas son monedas de cambio no tiene libertad para elegir pues eso ya es un paso adelante es un paso adelante eso es un paso adelante en el caso de ucrania en la cultura de ucrania lo mismo no las chicas deciden con quién se casan y con quién claro claro como no pues no se nos alegramos de que eso sea así y hay jóvenes que se casan y no entiendan disfrutar de todo lo que pueden no? oiga después y va a tu casa no? no sé yo pensaba no es para ahí se elige la chica es la que va a elegir con quien se va a casar y como lo hacéis si no les dejan salir si no les dejan salir si no les dejan salir porque yo salí de lo que he querido y lo que he querido no cambió mis padres no? por ejemplo si hay en mi pueblo mis hermanos yo tengo hermanos que tienen de 4 y 5 hijas ajá pues el chico tiene que ir allí a casa de mi hermano y presentarse a sentarlo y mi hermano que va a dar el permiso para que ella hable con él si él no le concede ese permiso ellos no pueden estar hablando ni pueden ser novios ajá sí sí si a ella le gusta así y al chico le gusta así acepta y para verse y hablar y hablar ellos el día que mi hermano tal día viene los domingos o es para venir a hablar los domingos el domingo está el chico allí cada ocho días cada ocho días y en casa de los padres en casa de los padres o sea las relaciones son en casa de los padres en casa de los padres veo la cara de Lara de sorpresa pero yo digo lo que es si 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 y nos encanta porque esto nos está permitiendo conocer nuevas culturas y formas diferentes porque yo me aterro me aterro cuando veo a chiquillos así que el novio se le da a chiquillos con novio yo digo allí mi familia mis sobrinas para tener novio así tienen mis hermanos o mis hermanas no me aterro cuando da permiso no pueden salir y dar un paseo ahí por la calle de la aldea no está bien visto ya no está bien visto hasta que ya no se confirme de que se van a casar una vez que ya se prometen sí sí es cuando ya pueden sí 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 qué diferente nada qué diferente qué diferente qué diferente me parece que somos 50 años atrás sí es como 50 años atrás sí es exactamente lo que nos están diciendo en América en Latinoamérica sí sí ahora yo no sé porque hace 16 años casi 17 años que yo salí de ahí no sé si claro cuando tú te encuentras con que te enamoras de una persona en España si una pregunta ¿tu padre te da permiso de enamorar de una persona en España? ¿cuántos años tenías? es que por la edad es que yo estoy pensando yo he llegado aquí con 32 años si tu padre ya te dijo ve, te deja por mí mi padre no en casa no le dijo no le dijiste no 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 yo hacer la última yo conseguí con mi padre lo que ninguna de mis otras hermanas consiguieron la confianza ajá y él me dio toda la libertad para yo salir del lado de él entonces yo me independicé y yo ya empecé a trabajar o sea que tú ya en Colombia eras independiente ya te habías emancipado vivías fuera de casa sí y tu madre te había dado la confianza de poder vivir fuera de casa sí 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 se viste hija no cuando conocí a Arturo por internet fui a avisarles que me había salido una oportunidad para venirme y esto me había conocido un chico él no quería en el principio no quería no quería que viniera no quería que viniera porque como son... allí la gente tiene mucho miedo porque hay mucha ¿sabes? sí, las redes de eso está en la orden del día de losалаes ciudadicos de deepens皮 y la red de plata de blancas que... sí si esto sirve para que alguien que nos este escuchando y tenga conocimiento de alguna de alguna mujer de alguna chica que esté pasando por ello que por favor lo pongan en conocimiento de las autoridades que ayudemos a esas mujeres porque a veces piden ayuda a gritos y no la pueden pedir a veces esas miradas de terror nos están pidiendo que hagamos algo y si la situación era difícil antes con todo esto de la pandemia en la que los locales están cerrados, en las que las obligan a ejercer la prostitución y lo hacen en, iba a decir en viviendas, no, en andros en los que ni siquiera se cumplen las mínimas condiciones de salubridad como si fuesen animales de explotación si alguien tiene la más mínima sospecha de que eso está pasando, por favor no miremos hacia otro lado, no miremos hacia otro lado solamente, yo siempre digo, que haríamos si fuese una mujer de nuestra familia una niña, porque en muchos casos son niñas de nuestra familia que haríamos, no vamos a tolerar en ningún caso que esto siga pasando y vamos a poner todos los medios para que esto no pase así, así evidentemente tus padres tenían miedo mi madre duró un mes que no me hablaba un mes que no me hablaba ¿no te hablaba? no, no me hablaba ella se opuso a que yo me viniera pero mi padre me dijo mi hijo, si es tu felicidad y tu futuro pero yo no yo no es que yo no me hablaba no quería hablar conmigo y luego además también yo me pongo en el lugar de vuestros padres y pienso sé que días se van pero no sé que día van a volver ¿cuánto tardasteis cada una de vosotras en volver a casa después de salir de casa la primera vez? yo la primera vez poco o dos meses creo que fue estaba aquí pero al llegar aquí he conocido a mi marido cuando me nació para allá ya le conocía y cuando he vuelto ya he vuelto para estar con él entonces yo me he quedado aquí no había ni se volvió a ver así y no me extraña que tuviese reticencias ¿cómo fue en tu caso? ¿cómo fue ese momento en el que decides que te vienes a España? nos decía Lili que ya fue por amor ¿en tu caso por qué fue? ¿cómo fue ese momento en el que decías me voy? pues yo estaba casada me he separado estaba en ese momento de locura y me vine a España como de vacaciones y he estado aquí menos de dos meses y me he vuelto para allá para llegar aquí he conocido a mi marido y ya volví para allá y digo vuelvo a España nos hablábamos todos los días o sea que también un poco lo viste por amor en tu casa Lara ¿cómo decís que te vienes a España? yo vivía aquí mi marido en España aquí en Reynosa que también es ucraniano como yo y yo vivía en Oporto pues nos conocemos en Oporto y he venido aquí a vivir con él o sea vosotros los dos ucranianos os conocéis en Oporto y os reunís en Reynosa sí porque vivía y trabajaba en aquella o sea que bueno tenéis un cariño especial a Reynosa yo no me puedo quejar sí que es verdad que en el caso de las tres tenéis una vida súper consolidada aquí una vida muy centrada ¿qué os ha aportado a vosotros la comarca? ¿qué os ha aportado Campo? uy a mí todo la voy a colocar en el micro Marili para que se haga algo aquí a mí todo a mí campo me ha aportado muchísimo todo no me puedo quejar yo me siento una campurriana más siempre lo digo porque me ha aportado todo me ha aportado felicidad y aquí tengo mis dos hijos y los tengo los he tenido aquí y aquí me he quedado aquí he tenido mis trabajos y aquí sigo en tu caso Lara ¿qué te ha aportado a ti Campo? yo tengo mi trabajo y de momento estoy bien aquí si mañana tengo que cambiar mi sitio de vida mi sitio de vivir pues si tengo que marchar lo marcho pero yo de momento estoy bien tengo mi trabajo siempre ha tenido además nunca ha tenido ningún problema de trabajo ¿qué me ha aportado? pues trabajo, trabajo y más trabajo oye, yo casi me salgo quizá vuestra forma de ver la vida supone no echar raíces demasiado en ningún sitio o hay miedo quizá a echar raíces yo nunca pienso yo vivo un día al día o sea si estoy bien aquí bien pero si mañana tengo que ir por alguna razón no voy pero no sé no sé yo no he pensado en esto en tu caso Lili yo tampoco yo vivo el día a día yo no pienso es que no puedo saber qué te pasa mañana yo solo vivo el día a día y pienso el día a día sí, sí ¿qué le diríais a las mujeres que nos están viendo qué le diríais en este día internacional de la mujer ¿qué os gustaría decirles? ¿y ese color? que no tengan miedo bueno, miedo de vivir solas porque muchas mujeres que tienen maltratos en casa y todo esto siempre piensan y que se marcho de casa ¿qué hago? ¿cómo voy a estar? hay mujeres que dependen totalmente de sus maridos ¿no? que están con los niños estás en casa no trabajas y ahora ¿cómo lo dejo? ¿cómo voy? como tal siempre hay que tener miedo siempre solucionan todo hay que tener ganas de vivir o que no puedes vivir en un infierno si no estás bien tienes que buscar la salida pero si tú no buscas la salida nadie te va a abrir la puerta y decir mira pasa, pasa, pasa por aquí pues no tienes que buscar tú siempre que no te hagan miedo el futuro ¿sabes? que hagan una raya y pasan para adelante que nunca miran atrás ¿sabes? dibujar un psicólogo aquí en la cabeza una rayita y se mira ahí ahí atrás nunca nunca que miran atrás que siempre para adelante siempre hay una salida pero hay que buscar pues este es el mensaje de Lara que me encanta hacer una raya dar el salto y no mirar hacia detrás y no tener miedo porque la vida sigue y hay que vivirla sí, sí en tu caso Lili ¿qué le dirías a las mujeres que nos están viendo? a las mujeres que nos están viendo yo les diría que para adelante que para adelante que no siempre hay que depender de un hombre que siempre tiene uno que echar para adelante y si tiene hijos adelante con sus hijos y que para eso Dios nos ha mandado dos manitas para salud yo tengo salud no tengo miedo no hay que tener miedo para nada ahora claro sin salud ya mujeres valientes mujeres luchadoras mujeres que espero que hayáis que cuando disfrutéis esta esta entrevista este coloquio este café entre amigas lo disfrutéis de la misma manera que lo disfrutaba yo haciéndolo yo se lo puedo deciros Eli ahora mismo se nos ha ido porque tenía que atender yo se lo puedo deciros gracias gracias por dejarme conoceros un poquito más gracias a ti conoceros a vosotras conocer vuestra cultura entender muchas veces yo creo que Lara y yo nos vamos de aquí hoy entendiendo un poquito más es sorprendida porque ella nunca ha pensado que ahí viven así que tiene que pedir permiso al padre y todo esto todavía tengo una sobrina que tiene 20 años ahí vive con su padre con 20 años no pasa nada 20 pero con 30 ya a ver ella puede se quiere por ejemplo puede ir vivir sola ¿no? trabajar y todo o no trabaja no no trabaja entonces quien mantiene es el padre el padre no deja trabajar no no es una ayuda que ella sale a trabajar le ha dado su confianza pero si ellas no quieren ya entonces incluso el trabajo en vuestra cultura no está bien visto una mujer la mujer tiene que ser de su casa sí y nada yo invito a todas las mujeres que quieran hablar a hacer una entrevista contigo desde luego yo me voy habiendo aprendido habiendo aprendido muchísimo vamos a reflexionar sobre todo lo que lo que estamos escuchando ¿no? la suerte que tenemos de vivir en en una en una sociedad sí más avanzada sí, sí la suerte que tenemos de las que tenemos hijas poderlas criar y poderlas educar en una sociedad basada en en la libertad y en los derechos iguales que los de un hombre sí y y a veces uno piensa ¿no? a veces a mí me pasa un poquito también como a él a mí me gusta que me traigan el desayuno a la cama y me gusta que me cierren la puerta ¿por qué no? ¿cómo lo es? ¿por qué no? no sé pero pero no tenemos por qué no estar por debajo de nadie porque como bien decía Vivi tenemos dos manitas para trabajar y y tenemos dos pies para saltar esa raya que marcaba Lara sí esa raya para que no quieres vamos tal vez alguien que no está de acuerdo pero yo pienso que siempre tienes que mirar para adelante nunca para atrás porque no te va a dar nada atrás ya has dejado lo que has tenido ¿para qué vas a volver ahí? siempre tienes que ir adelante con esa vista con ese punto de futuro nos vamos a despedir a mí me gustaría también Eli que enviases un mensaje como lo han hecho Lara y Lili a las mujeres que nos están viendo a las mujeres que nos ven en este día que les mandes un mensaje desde tu posición desde tu punto de vista y lo que tú les quieras decir pues que que no desista nunca que sea positiva y que tome la vida con alegría siempre y pues lo que digo yo yo te voy a llorar ¿verdad? tú te voy a llorar yo te voy a llevar trabajo a casa tú tienes que salir a la calle y buscar buscar no estar sentada a tu alrededor pues que viva alegre como yo es verdad porque Eli nos queda a conocer sabemos que es transmite esa alegría que nos está ahora invitando a tener es la que ella regala y transmite cada vez que tienes una conversación o un saludo con ella chicas a las 3 no puedo deciros nada más que muchísimas gracias ha sido un lujo un lujo poder conversar con vosotras lo que empezaba como como un café se ha convertido en una enseñanza es decir que esta rata me ha servido para aprender muchísimas cosas tanto de Tieli como de Tilara como de Tiliili muchísimas gracias muchísimas gracias por por esta enseñanza de vida historias diferentes culturas diferentes y nosotros en Radio Alto Campo poniendo voz a todo y a todos y cada una de esas culturas gracias por sintonizar con este café y seguimos en este 8M de forma virtual de forma responsable a través de las ondas eso es responsable casi todo bueno amigos espero que os haya gustado porque ya estoy pensando en crear otro vídeo si quieres seguirme pues te suscribes y aquí tienes otro vídeo venga hasta otro día campurianos gracias gracias